Hola, mi nombre es Felipe Rubini y no se pierdan la segunda parte de la Biblia del espectáculo. Gracias por ver el video. En las entrevistas continuadas de quien les habla, Marcel D'Asset, hoy tenemos a un joven pianista, un joven, pequeño, gran pianista uruguayo, muy conocido hoy por hoy, Felipe Rubini. Entrevista, vaya la redundancia, que viene del programa anterior, donde nos sigue contando parte de su historia. Mi papá tiene una escuela de música, acá en la ciudad de la costa, y mi mamá toca la guitarra y mi papá toca percusión. Yo aprendí mirando un video a través de YouTube, mirando un video de un pianista italiano, me gustó, me fascinó lo que él estaba haciendo, que estaba tocando, el piano, yo en ese momento tocaba el teclado. Y dije, ta, esto es lo que yo quiero hacer, le dije a mis padres, y de ese momento ellos me apoyaron y me empezaron a mandar a clases de piano. Yo siempre veía a mis padres acá trabajando de eso horas y horas, y yo también me metía a algunas clases, y ahí cuando yo toqué un montón de instrumentos, empecé tocando la batería, toqué la guitarra, después toqué todo un poco, porque como me metían las clases de acá que había en mi casa, pero sí, viendo a mis padres, siempre que estaban trabajando de eso, y con mucho amor a los instrumentos, yo creo que también parte me ayudó a mí a tener la disciplina que tengo hoy en día para sentarme todos los días en el piano a estudiar. Decidimos grabar el videoclip, que la verdad que quedó muy lindo, lo grabamos acá en una playa, lo hicimos con tomas que quedaron, la verdad, precioso, es muy lindo. Esa fue la que estabas con un piano en la playa, en la arena, eso fue impresionante, las dunas, no sé qué, ¿dónde fue eso exactamente? Me encantó ese video. Eso fue eso acá en el Pinar donde yo vivo, cerca de un restaurante que hay acá muy conocido, que bueno, subimos ahí el piano, lo transportamos, y quedó la verdad. Qué increíble, la verdad que es fabuloso, yo te juro que nunca había visto, nunca había imaginado un piano, ¿a qué se le ocurrió la idea, al productor, a vos, a tu familia? Sí, pero sí. Bueno, en realidad todos nos pusimos a pensar en CELA, en dónde lo podíamos grabar, en dónde, cómo era la onda de la canción, y se nos subieron a la playa, pero dijimos, ¿cómo podemos llevar un piano a la playa? Aparte el piano de polvo. ¿Y cómo lo llevaron? Entonces nos contactamos con una empresa de fotografía y de videos, y bueno, dijeron, nosotros tenemos un piano que lo podemos transportar. Y bueno, lo llevaron allá y finimos y lo tuvimos que subir allá arriba, arriba, es muy gracioso, porque cuando lo tuvimos que bajar, lo bajamos arrastrando por la arena el piano. Entonces es muy gracioso. ¿Te acuerdas, Pablo? Vos tenés un piano, y me imagino, en tu casa. Sí, tengo un piano vertical, que bueno, sé que uso todos los días para estudiar, y también tengo un piano eléctrico, Casio, que lo uso, bueno, para lo que es toques, ir a conciertos y ponerle efectos al piano, porque también lo uso mucho para el jazz, para todo lo que es ese estilo. Claro, ¿y te acordás cuál fue el de esos? No sé si fueron los primeros, el primer piano que te llevó a tu vida, ¿fue ese? El primer piano que tuve fue un piano Casio, pero que no, ahora ya tiene 12 años el piano, lo tengo desde que era muy chiquito, entonces este piano no funcionó, pero bueno, ahora hace poco adquirimos uno nuevo. Ese lo tenés guardado de reliquia, de recuerdo, ¿no? Me imagino. Sí, obvio, lo tengo. No lo vayas a perder. Bueno, grabaste con Jorge Názar, Gabriel Perufo, Lucas Hugo, Magui Olave, Tabaré Cardoso, Matías Valdés, Mario Bermúdez, Valeria Lynch. ¿Me queda algún otro más por ahí? Sí, creo que sí, capaz que alguno sí. Sé que son, vamos, por la décima piano session. Este mes estábamos festejando la 10 piano session porque, bueno, llegamos y estamos súper contentos de este año, se vienen un montón más. Así que la verdad que estoy muy agradecido con eso también. ¡Gracias! Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimular. Con un dedo seguro no te aparás, la fuerza del sol cuando quiere brillar. Se cae de maduro que te extraño, y el espejo me muestra que es en vano. Mentirme a mí mismo que no sufro más, que mejor me veo desde que no estás. Que gano yo mintiéndome, será mejor pensarlo bien. Antes de todo hay que aceptar que hay una herida que curar. Que gano yo mintiéndome, será mejor pensarlo bien. Antes de todo hay que aceptar que hay una herida que curar. ¡Suscríbete al canal! Eduardo Román Autor y director de la obra de teatro premiada a nivel internacional. Que se presenta este 9 de agosto en el Teatro Metro de Montevideo y el 10 en el Enjoy de Punta del Este. Y nos referimos a Cuando duerme conmigo, con la reina del flow Carolina Ramírez y el actor argentino Marcelo Mazzarello. Y de esta manera continúa la charla con Eduardo Román. ¿Fue muy difícil la adaptación del teatro al cine de Cuando duerme conmigo? Mira, no tanto. Obviamente que tiene otro tipo de escenas y al requerir de ser un audiovisual, digamos, entran otros personajes en juego, otras secuencias, se abre la película, digamos. Pero siempre estuvo planteada como la adaptación del teatro al cine. De hecho, la película es una película también bastante encerrada. Es una película que te metes de lleno en la emoción y no podés dejar de verla. Porque el contexto ya de por sí, que es la sala de espera de un hospital, dos días antes de la Navidad, hace que ya la emotividad te prepare para una situación dramática por excelencia, pero que tiene su cuota de humor, su cuota de nostalgia. Pasás por tantos estados que la película refleja casi lo de la obra de teatro, digamos, ¿no? Muy bien aceptada y aparte una cosa más pasó con la película, que es la primera película hispana rodada en escenario de Unreal, en escenario virtual. Tras treo de cámaras. Exactamente, exactamente. La cámara traquea todo un escenario virtual donde todo lo que vos ves casi no existe, está armado. La pionera, digamos, en este tipo de trabajo fue la serie Mandalorian. De la saga de la Guerra de las Galacias, ¿no? De Star Wars. Y seguimos nosotros como película. Hoy ya está más desarrollado porque ya pasaron dos años y hay muchísimo más desarrollo en películas con escenarios de Unreal. Pero la nuestra fue la primera en Hispanoamérica. Así que imagínate también qué prestigioso que es para nosotros el haber sido parte o ser parte en un poquitito de lo que se puede de la historia del cine con este material, ¿no? ¿Estás preparando? Porque ustedes como productora tienen, por lo que tengo entendido, unas doce producciones teatrales. Estos con Artest Production, que es mi productora conjunto con Tess Marie Román, desde Miami, que tenemos nuestra productora. Donde sí tuvimos, en ese momento, ahora no, en ese momento tuvimos doce producciones. En los últimos años, desde el 2016 hasta el 20, hasta antes de pandemia, tuvimos doce producciones teatrales circulando, digamos, en idas y vueltas. Muy bien, llevándolas por todos lados porque nos estábamos abocando específicamente a lo teatral. Y ahora la productora ya está afianzada para directamente abocarse a lo audiovisual, ¿no? Más allá del teatro. Pero en este caso, la producción en este caso corresponde a Argentina específicamente. Cuando duerme conmigo de Argentina es específicamente producción argentina de Norberto Marcos y de Pardo Producciones en su momento, ¿no? Vos tenés una amplia trayectoria también como guionista en televisión en Argentina, bueno, naciste en Rosario, te nombro algunos, Alta Comedia, Ciudad Prohibida, Claroscuro, y también El beso del jabalí, La condena de Gabriel Doyle, entre películas como vos y yo y series, telenovelas. Hoy por hoy hay una crisis en Argentina en cuanto a la ficción. ¿Te hubiera gustado que poder incursionar nuevamente en la ficción en Argentina con tus guiones? Bueno, es una idea. En este momento sí, en Argentina existe esta crisis. Está bien que las plataformas han tomado un cierto lugar de preponderancia, donde hay un pequeño grupo de actores que está desarrollándose. El resto ya no sé, el resto ya te darás cuenta que está focalizado específicamente al teatro. Hoy vos ves grandes figuras argentinas que ves en teatro y casi tiempo que no las veías, y creo que tiene mucho que ver la poca capacidad de acción audiovisual, de producción audiovisual. Pero entiendo que esto se irá acomodando, entiendo también que hay otras posiciones donde el interés en el talento argentino existe y está bien visto. Nosotros estamos abriendo muchas puertas con otras plataformas y con otros mercados como para poder llevar también nuestros productos y seguir. Estoy empezando a preproducir una próxima película y una biopic, una serie en biopic. Entonces es como que también esto tiene mucho que ver con la autogestión, ¿no? Totalmente. Salir a buscar inversores privados y convencerlos o demostrarles que también el negocio audiovisual sigue existiendo con las plataformas y si contás una buena historia, tenés buenos libros y talento argentino o internacional, porque toda Hispanoamérica tiene grandes, grandes talentos. Por eso este triángulo Argentina-México-H España está funcionando. Colombia también ahora. Colombia. Son grandes audiovisuales, ¿viste? Y el desarrollo también del cine uruguayo, por supuesto, porque también está el polo audiovisual. Entonces quiere decir que seguramente sí podremos seguir desarrollándonos y trabajándonos y ojalá la gran masa de actores argentinos que en este momento está encontrando solamente en el teatro su refugio laboral vuelva plácidamente a los audiovisuales y todo y seguir representando a Argentina en el mundo como lo ha hecho siempre con grandes nombres, como lo sigue haciendo, entre otras tantas cosas, ¿no? También trabajaste para Univision donde fuiste galardonado en el 2022 con un premio muy importante. Sí, trabajé en la televisión en Estados Unidos, en Miami, en Univision, al principio con una especie de docu-serie y después participé inclusive como guionista, productor de noticieros, trabajé con las noticias nacionales, digamos, ¿no? Con Jorge Ramos y el noticiero que conduce él, que es el tipo más prestigioso de la televisión hispana. Y sí, tuve la suerte también de estar entre los nominados a los Emmy y ganar uno en el año 2022. Imagínate que para mí, desde mi paso, desde casi mis 10 años viviendo en Estados Unidos y ser acreedor de un Emmy Award, y bueno, es un poco el resultado, el esfuerzo, el resultado a tantos años de dedicación, de trayectoria. Yo soy periodista originalmente, es mi carrera de periodismo. Sí, lo sé, que sos periodista también. Y claro, entonces creo que ahí cerraba yo la puerta un poco del periodismo con ese honor de haber sido nominado y ganador de un Emmy, por supuesto. Y cuando duerme conmigo, tu obra obviamente, esta producción de Argentina, ¿cuándo baja el telón? ¿Después de estas giras que están haciendo? Es que no queremos que baje el telón porque sabemos que cada día más y con este boca a boca, si bien hay muchísimas propuestas teatrales y sabemos también que Argentina está en un momento crítico, su economía está en un momento crítico, como tantas otras veces, pero quizás en un espacio y entiendo y auguro de recuperación, o pretendo que así sea y que tengo una mirada muy positiva de eso, no queremos bajar el telón para nada. Por ahora estamos haciendo la gira nacional, que en teoría estaríamos terminando el primero de septiembre en la ciudad de La Plata. Llega a Punta del Este, Uruguay, la adaptación de teatro, Cuando Duerme Conmigo. Carolina Ramírez, la actriz multipremiada de la serie más vista en Netflix, La Reina del Flow y Marcelo Mazarelo, Cuando Duerme Conmigo. Sábado 10 de Agosto, 21 horas en teatro Enjoy, venta de entradas en boleterías en teatro y su ticket, una obra multipremiada para reír y emocionar, más de un millón de espectadores ya la vieron. También en las entrevistas continuadas, más de Ani Cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La joven mexicana que sigue dando que hablar con la exitosa película Anónima de Netflix. Y ahora está en la serie El Conde, Amor y Honor de Telemundo y Sony. Sí, en eso tienes razón. Tu papá es el nuevo candidato a la presidencia de su partido y mi papá su contrincante, entonces eso nos hace enemigos de campaña. Y vi la cámara y vi la cámara y como que fue mi fantasía y empecé a hablarle a la cámara y a la cámara y a la cámara y de ahí me llamaron y ya de ahí fue, de ahí empecé y ya de ahí no he parado. Ahí fue como empecé yo. Claro, también te largaste un poquito con tu canal de YouTube, con muchas cosas, con viajes también con tus amigos. Después estuviste participando en, como dice el dicho, Super Justina en Acción y la serie La Negociadora donde actuó Bárbara Mori, que es uruguaya también. ¿Sabías? ¿Cómo yo? ¿En serio? Bárbara Mori es de Uruguay. ¡Guau! Está en México hace muchos años, claro. ¡Guau! No sabía. ¡Qué interesante, de verdad! Sí, sí, sí. Buscarlo en Wikipedia o en internet, te aparece Bárbara Mori, nació uruguaya, nacionalizada, mexicana, obviamente. Ah. Vuelve a México. ¿Cuál es? Estuviste viviendo, estudiando acá en España. ¿Cuándo fue? ¿Eso fue antes de hacer Anónima o en ese momento? No, no, justo, yo ahorita estoy de vacaciones aquí en México, pero yo en septiembre. ¿Estás viviendo? Sí, yo sí. ¿Estás viviendo en España, acá en España? Sí, sí, sí. ¿Pero es donde Madrid, Barcelona? No, en Madrid. Estoy viviendo en Madrid. ¿No es que lindo? Yo estoy en Valencia. ¿En serio? Sí, una de mis mejores amigas justo de Valencia. Sí, sí, sí. Pero estoy estudiando mi carrera allá en Madrid. Estoy estudiando cinematografía y artes autónomas. Sí. Entonces, allá. ¿Te quedas a vivir acá en España o depende del trabajo para dónde tienes que ir? ¿Para México? Más que nada, a la forma mexicana. O depende. A mí me encantaría regresar a México. Claro que si de la nada me ofrecen un trabajo, yo feliz me quedo, ¿sabes? Claro, obvio. Me encantó y he hecho unas amistades preciosas en España y España es precioso, ¿no? Muy lindo, sí, sí, sí. Y en México, pero pues está mi familia, están mis amigos de toda la vida, está lo que yo ya conozco, ¿no? La industria que yo ya conozco. Entonces, es medio complicado, pero en mis planes iniciales está en regresar aquí una vez acabe la carrera. Te voy a preguntar, ¿en qué momento de tu carrera, que es larga, a pesar de que sos muy chica de edad, ¿tienes 22 años o 23? Sí, me gusta cumplir 22, sí. Perfecto. ¿En qué momento te diste cuenta que ya habías dejado de ser anónima? Ay, siéndote sincera, aún no me pasa. No, pero sos conocida por lo que has hecho. Sí, sí, me pasa que, no sé si es porque mi familia o la gente con la que yo me rodeo como que no está para nada relacionada con el medio artístico, que como que me llevan hacia esa parte en la que yo divido muchísimo en... El trabajo de lo que sos, o sea, no dejas de ser normal, entre comillas. Sí, y me pasa mucho, por ejemplo, en Madrid, cuando voy trabajando, o me pasa que estoy en el metro y me piden fotos, a mí me emociona muchísimo porque me encanta conocer a la gente que reconoce mi trabajo, es algo muy bonito, y me saca, o sea, como que me impresiona mucho porque yo digo, ay, pues voy a la escuela y me reconocen, es como que algo que todavía me causa mucha emoción. Y también aquí en México, ¿no? Cuando voy caminando o estoy con mis amigas y se acerca alguien y me pide una foto o me abraza, ¿no? Para mí es algo muy fuerte porque yo estoy tan inmersa en la realidad de que estoy con mi familia, con mis amigos, estoy en la universidad y así. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero aún no caigo en cuenta de que no... de que me conocen, fuera de mi casa, ¿sabes? Ahora te tengo a ti para platicar. Tienes este ligue online con la tal anónima. Me gusta hablar contigo. A mí igual. Ella es virtual. Por otro lado tienes a Vale. Y ya llegando al final, nos dirigimos nuevamente al viejo oeste para la última parte del Gran Show. Mirá. Mirá. La mala suerte no es verdad 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 La mala suerte no es verdad